El Universal TV La Sala Nacional del Palacio de Bellas Artes mostrará 29 de sus obras originales, algunas réplicas de varias de sus obras maestras, junto a 45 obras de artistas de su tiempo y piezas de artistas de la Nueva España y del México Independiente. Miguel Ángel Bonarotti, un artista entre dos mundos, se inaugura este viernes 26 de junio junto a la exposición de Leonardo da Vinci y la idea de la belleza. Con información de Sonia Sierra e imágenes de Antonio Leiva, El Universal TV